Lo que intentamos en Primero Frame es que los autores de el guión del corto final de curso sean los propios alumnos. O sea, para bien o para mal, y siempre es para bien, la autoría que hay sobre ellos. Ellos son los autores, ellos firman. Nosotros como profesores, en mi caso en el guión, lo que hacemos es guiarlos, aconsejarles y darles las herramientas necesarias para que consigan el objetivo que quieren, es tener un producto propio. Porque sí que sería fácil marcarles un guión o darles un guión hecho. Lo difícil del reto es que ellos hagan el guión y que ellos se sientan orgullosos de llevar a cabo su propia historia. Eso es lo que hemos conseguido en este caso. Durante las clases de guión, nuestro profesor de guión nos estuvo guiando sobre qué era lo más factible para hacer, sobre el tiempo, su estructura, de todo. Y tuvimos reuniones con él y con el resto de profesores, hicimos un speech y con ese speech se pudo llegar a lo que es una forma final del corto. Y poco a poco, después de reuniones intensas, todos los días, incluso de cinco horas, hemos llegado a nuestro guión, nuestra obra de arte y que le vamos a dar vida. Una mala mala, aquí podríamos que le pegó una objetada, pero no lo hace. Simplemente la niña lo ve, lo exagera todo y cree que es la más mala del mundo porque le ha quitado los dibujos. Esa pregunta la le hicieron el otro día y de resumir el corto en una frase en cuatro palabras. Y la verdad que es bastante complicado. Este corto, esta historia, explica el porqué la fantasía nunca debe morir. Hay que ser infantil toda la vida porque si no, en el momento en que dejas de ser un niño, mueres. Y eso es una pequeña historia de una niña que vive su mundo como deberíamos vivirlo todos, no solo cuando tenemos cinco o seis años, sino como deberíamos vivirlo hasta los cincuenta, sesenta, ochenta. El proceso de crear un guión es un proceso un poco largo y denso, porque al crearlo entre tantas personas, el llegar a un punto en que todos estemos de acuerdo y que surja algo bien y tal, es un poco complicado, pero lo hemos conseguido. Eso es porque me dijo, es que explícame cuando él se pensaba que eso era en 2D y yo dije no, es en 3D y como ella se agarra. Y yo decía, se agarra a la planta, entonces se va volando, va volando, va volando cosas de estas y cuando hay enfermedades... Original. Que no, yo creo que, no sé si este dicho que decimos de quien pone las calles se dice fuera de aquí, de España. Digamos que la gente por el día ensucia, destroza, se agrietan las paredes y por la noche este personaje con su máquina, pasan y reconstruyen todo, para que al día siguiente las personas tengan el pueblo limpio y todo ordenado y en su sitio. Y a partir de ahí ellos nos estuvieron dando un feedback, haciendo propuestas, sugerencias, viendo cosas que no, a lo mejor en un principio no hilaban, pero después sí que podían tener continuidad con otras y eso cerró mucho lo que ha sido el guión actual que tenemos en estos momentos y sobre el cual estamos trabajando. Sentimos este guión muy nuestro y tenemos muchas ganas y estamos muy ilusionados de poder plasmarlo en 3D. Y la motivación que ellos han tenido en el proyecto ha sido casi casi contagiosa, ¿no? Es que te haces participar y les quieres ayudar más de lo que te pide, ¿no? El propio trabajo, entonces eso ha sido muy bueno. Que transmita sensaciones, que es lo que me interesa. Sería bonito que la gente, yo qué sé, se riera, llorara, se emocionara con el corte. Gracias.